Música Acá padecí fue muy doloroso, muy crítico. Bueno, realmente cuando me dijeron que tenía que hacer un tratamiento de diálesis, tenía que vivir cuatro horas, tres veces a la semana en una máquina, para mí fue muy difícil y muy frustrante. Por ejemplo, comenzó mi frenada, que se me hinchaban las piernas, después comenzó una fatiga, un malestar, que no podía levantarme de la cama. Mis domingos eran horribles, generalmente estaba ya llena de líquido, estaba muy dematizada, muy hinchada. El día lunes ya quería volar a la diálisis para volver a vivir, porque realmente es como morirme y volver a vivir. Todo esto puede cambiar con un trasplante. El paciente trasplantado ya no padece anemia, ya no tiene descontroles de la presión arterial, ni alteraciones en el metabolismo mineral o óseo. No debe acudir ya a las unidades de diálisis tres veces por semana, dializarse, y se inserta normalmente en la sociedad. Música Realmente fue una emoción muy grande, era algo esperado. Fue justamente cuando le había dicho a Dios que me dé la oportunidad de cambiar mi vida. Este trasplante me dio porque yo otra vez a mí, la vitalidad, me hizo otra vez normal, puede decir, una segunda oportunidad. Quiero agradecer a aquella persona, a aquella madre, a aquel padre que decidió decir sí en el momento de que su hijo falleció, y me diera la oportunidad de seguir viviendo. Muchas gracias. Música Música